Hola gente de Youtube, en este vídeo les enseñaré a cómo conseguir este slime del evento Build It, Play It, Mansion of Wonder. Este ítem yo lo había mostrado en un vídeo de hace 3 semanas, pero recién hoy sacaron el promocode XD. Bueno, para conseguirlo, primero se tienen que unir al juego del evento que les dejaré en la descripción del vídeo. Una vez que estén en el juego, tienen que dirigirse hacia donde está el zorro y poner el siguiente código. Y listo gente, ya tendríamos el slime fachero en nuestro inventario, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.